Muy bien, gracias a Dios, excelente. Con salud, lo demás es lujo. Con respecto a la campaña anterior, en la campaña presidencial anterior, ¿cómo te está yendo? Mira, muy bien, lo único que nuestro país, lamentablemente, después de seis años se ha deteriorado aún más. De manera pues que no es fácil hoy las movilizaciones, no es fácil el trabajo político, se ha convertido en un trabajo costoso, mucho más costoso que hace seis años, por razones obvias, ¿no? Todo el mundo está en alguna necesidad económica, y bueno, es duro entrar en esos barrios donde vamos, en esos lugares donde estamos trabajando, sin ser movidos por la necesidad de la gente. Hay que tener no solamente un mensaje, hay que tener un corazón, y ese corazón es afectado profundamente cada vez que estoy caminando por las calles de este país. Y con respecto al apoyo, al apoyo de la gente, con respecto a la anterior campaña. Fíjate que en las diferentes encuestas que andan por ahí rodando, algunas falsas, otras verdaderas, más o menos mantengo, digamos, la última de Consultores 21, por llamar, por nombrar alguna, me daba 11 puntos. Acuérdate que la última vez, en la última campaña, yo saqué 10% de la participación, ¿no? De manera que más o menos, según eso, me mantengo ahí, y es más o menos lo que estoy percibiendo en la calle, ¿no? Bueno, esto sigue polarizado, hoy día hay que reconocer la polarización entre el candidato oficialista y el candidato de la Plataforma Unitaria, sin lugar a dudas son los dos grandes electores en este momento en el país. Ah, y en ese sentido, hablando de sentido, ¿qué sentido tiene tu candidatura al día de hoy, Javier? Mira, yo estoy trabajando en un punto, Vladimir, que siempre ha sido un problema en todas las elecciones, el padrón electoral. El padrón electoral, yo creo que no puede ser hecho desde el egoísmo o desde la pretensión. Yo creo que el padrón electoral de defensa del voto debe ser hecho en la unidad, es decir, debe permitirse no solamente el cubrir cada mesa, cada centro de votación, sino también la experiencia y la formación de cada uno de esos testigos de mesa, porque no hay responsabilidad si tú te vas a ir a una elección y vas a solicitarle el voto a alguien y no tienes una defensa del voto calificada, una defensa del voto que pueda garantizarle al elector que su voto va a ser contado y que su voto va a ser a favor del que él votó. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y lo segundo es que mi base de voto, Vladimir, no la toca a todo el mundo, es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Yo al final quiero tener algo que aportar a este cambio. Yo quiero ser responsable y no hacer con todo respeto de las otras organizaciones que tal vez no tengan organización, valga la redundancia o estructura, que vienen a darte apoyo. Por eso yo no recibí el apoyo que gentil y cordialmente me ofrecieron muchos de estos partidos que están apoyando otras opciones de candidatura. Tú eres prácticamente el uno de los... bueno, creo que el único... aparte de Enrique Vázquez es el único candidato que tiene una sola tarjeta, ¿no? Sí, yo... bueno, no sé el caso de Enrique, pero en mi caso creo que todos los que están apoyando otras opciones hablaron conmigo primero. Pero no, primero porque somos una candidatura independiente, somos un partido independiente y en este momento no hay ninguna alianza con ningún partido. Y aparte de eso, creo que si yo recibo tu apoyo, Vladimir, tú me tienes... o sea, el apoyo tuyo me tiene que sumar. No, no, yo no necesito que un partido, por decir que tiene un grupo de gente o decir que se llama un movimiento tal, venga a decirme que me va a apoyar porque tú sabes lo que significan esos apoyos, ¿no? Entonces, yo necesito para mi gente, yo necesito esto, yo necesito... Y al final del día no te aportan más que... Convierte como el hombre de aquella emulsión que había, el hombre del bacalao. El bacalao. ¿Quién se cale ese bacalao? Entonces, no, 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 yo responsablemente es una campaña austera, una campaña que no está fácil con la situación país y de paso ir a hacer campaña con la necesidad del país. ¿Cómo tú haces cuando vas a un casa por casa y entras a una casa donde la señora de la casa, la que es mamá y papá, te dice que no tiene para comer? O sea, ¿cómo? Yo no sé, yo no tengo estómago para eso. Yo salgo, inmediatamente le digo a mi equipo, mira, hay que conseguir una bolsa de comida como de lugar porque yo no puedo ir sabiendo que esta señora no va a comer hoy. Recuerdo que en la anterior campaña y durante buena parte de tu actividad política y también pastoral, tú promovías unas sopas comunitarias y eso. ¿La sigues haciendo? Sí, sí. No es las cantidades de esa campaña, pero sí, seguimos haciendo la sopa por lo que te cuento, Vladimir. O sea, nosotros llegamos a estos lugares, al casa por casa, llegamos a estos lugares a proponer, digamos, vamos a hacer propuestas en nuestro plan de gobierno y cómo me oye la señora, cómo me oye ese grupo que no han comido hoy o que se comieron un pedacito de arepa con un pedacito de queso en la mañana. No me oyen. Entonces, ¿qué hago yo? Me aseguro que por lo menos tengan un plato de sopa en el estómago y oigan las propuestas, que al final del día no se trata solamente de oponerse, sino de proponer. O sea, soy un candidato. El candidato no anda por ahí diciendo lo malo que es el gobierno porque todo el mundo lo sabe. Yo no quiero llover sobremojado. Yo lo que quiero es proponer... Pero sí es importante que un candidato que es de oposición diga que el gobierno es malo, porque si no lo dice, la gente dice, bueno, este es el gobierno. Bueno, ese concepto está, pero no es racional. Yo se lo puedo decir cada vez que ellos lo quieran con el gobierno. El gobierno es malo. Y si no me creen, bueno, vean la situación país, la situación educación, la situación salud, la situación salario, la situación país entera. Entonces, yo creo que decir a la gente, oye, con todo respeto de tu posición y de tu condición, pero si yo no tengo un pelo en la cabeza, ¿por qué les decía a la gente que no tengo un pelo? O sea, con verme, ya sabes. Si supieras lo cómodo, ¿qué? Me imagino, no te tienes que peinar y lavar el cabello o nada de eso. Pero en cualquier caso, o sea, lo que está a la vista, ¿para qué se necesita anteojos, lo que dice el dicho? Entonces, yo voy con propuestas, porque el asunto no es solamente decir que el gobierno es malo, es decir, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar la educación, la salud? ¿Cómo vamos a enfrentar la economía? O sea, son cosas que el país tiene que preguntar. Javier Bertucci, candidato presidencial del cambio. Fíjate, Javier, el gobierno, sobre todo en este último año, ha tenido una relación muy cercana con un conjunto de iglesias evangélicas, cristianas, en fin, y un poco así como pudiéramos decir que comiéndote el maíz por la orilla, ¿no? Sí, sí, eso es lo que yo creí. Ajá. ¿Y cómo le ha ido el gobierno con eso? Muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal porque no es diferente, Vladimir, cuando tú vas a una iglesia cristiana evangélica, no es diferente que los asistentes sufren el país que tenemos. Entonces, y saben también dónde está la responsabilidad de eso, ¿no? Entonces, de cada 10 evangélicos, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? De cada 10 evangélicos, 8 no quieren al gobierno. Entonces, que el pastor de esa iglesia, yo creo que la gente esté clara en esto, que el pastor de esa iglesia reciba 20 sillas, un aire acondicionado, y un equipo de sonido, no va a ser que los 100 que van a su iglesia terminen votando por el gobierno. Bueno, no lo van a hacer, te lo puedo asegurar. Ah, el pastor sí va a votar por ellos, seguramente, porque ella hizo un compromiso, y los pastores normalmente son gente de palabra. Pero, pero, la gente que asiste a la iglesia, que se le va la electricidad 8 horas al día, que ganan un sueldo que no les da la base, que tienen y sufren todos los males que todos sufrimos los que vivimos en este país, lo saben. Entonces, ellos no van a terminar votando por el gobierno. Eso es una estrategia equivocada. Si hablamos de una estadística, de una cifra, ¿cuántos evangélicos hay en Venezuela o cristianos evangélicos de las distintas corrientes, pues no católicas? Llegamos a ser en el último censo 8 millones antes del éxodo. Antes del éxodo, yo creo que ahora podemos estar en 5 millones de cristianos evangélicos en el país. Porque, bueno, es como todo, ¿no? Te lo digo por la congregación que pastoreo. A nosotros, por lo menos, se nos ha ido el 30 o 40% de los asistentes en otros países, están en otros países. A diferencia de que nosotros somos una organización mundial y entonces, bueno, mira, ya llegó esta familia y tú sabes, le buscamos apoyo, le buscamos cómo no lleguen desvalidos, ¿no?, en esos países donde van. Hemos visto, por ejemplo, imágenes de algunos pastores incluso bendiciendo al presidente, le dan la bendición, le dan fuerza, etc. ¿Qué peso y qué valor tiene eso? Bueno, mira, la fe está mucho más arriba de cualquier ideología, ¿no? La Biblia es clara al pedir que se ore por todas las autoridades. Hablando de una posición generalizada, yo creo que una oración no se le puede negar a nadie. Es como un vaso de agua. Sí, es como un vaso de agua. Es por cierto, no le hemos dado agua al candidato. Sí, sí, no me han dado agua. Tenemos que darle agua al candidato. Entonces, la oración no se niega a nadie, a nadie, a nadie. Igual que una bendición, o sea, tampoco se le niega a nadie. Ahora, bueno, ¿qué hay detrás de ese pastor que bendice al presidente Maduro? Bueno, no sé, tal vez haya una oferta de algo o sencillamente el hecho de poder bendecir al presidente. Son personas, normalmente los pastores vienen de condiciones muy humildes y, bueno, de repente un pastor que está en su barrio, pateando su barrio, de repente lo tiene en un lugar y tiene al presidente enfrente y el presidente le dice que ore por él. Lo va a hacer con todo de nuevo y devoción. Ahora, te pregunto, ¿bendición no es igual a ganar una elección? Jamás, jamás. Pero te lo digo por experiencia propia, porque yo fui candidato alcalde de Caracas, fuimos a una comunidad y unos pastores me bendijeron y todo, pero y no gané. No ganaste. Me fui con mi bendición a cuesta, por supuesto, y se agradece. Es que puede ocurrir, puede ocurrir que el pastor y mismo que bendijo al presidente terminó votando por la oposición. O sea, por eso te digo, eso no son cosas que pueden concretar un voto, ¿no? ¿Por qué votar por Javier Bertucci y no por El Mundo González Urrutia o por Benjamín Raúceo o por Luis Eduardo Martínez o por Nicolás Maduro? Mira, yo tengo, para empezar, yo tengo propuestas, propuestas que no oigo a los demás candidatos haciendo propuestas. Oigo a algunos candidatos sencillamente diciendo que vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, que son positivos, vamos a hacer un cambio en el país. Excelente, todos aplaudimos eso. Pero cuando tú eres candidato presidencial, debes tener un proyecto, debes tener de bajo el brazo como el italiano cuando llegó al país. O sea, tienes que tener algo bajo el brazo, ¿no? Un proyecto, una broma para tú tener propuestas. Entonces, bueno, en mi línea específicamente yo he tomado la economía, gracias, muchas gracias. He tomado como prioridad la economía porque es lo que hay que atacar con más urgencia y con respecto a la salud y con respecto a la educación, no es solamente decir que voy a cambiar la educación o voy a atacar el asunto de la educación, no. Nosotros proponemos hacer fondos específicos para cada línea que nos permita administrarlo o que se le permita administrarlo a una representación de ese gremio. Es decir, yo propongo que se haga un fondo especial para la recuperación de las instalaciones y del sueldo y salario de la educación y un fondo especial para atender el sector salud en estructura, en equipamiento, en medicamentos y en sueldos y salarios. Un fondo que permita conseguir donaciones internacionales, un fondo que permita ser administrado por directivos del gremio, no por imposiciones del gobierno que en este caso pues si yo gano la presidencia yo no le impondría un ministro en este caso que maneje ese fondo de ninguna forma. Más bien el ministro se pondría a trabajar a hombros con ese fondo y con esos directivos que van a salir del mismo gremio. De esa manera nos aseguramos que cada dólar conseguido, cada recurso conseguido vaya a ser administrado por los dolientes de ese fondo que son los de salud y los de educación. Entonces esa es mi propuesta en esas dos líneas porque creo que si mejoramos la economía Vladimir y rápidamente atendemos esas dos líneas fundamentales de la sociedad como es la salud y la educación nosotros vamos a sentir un golpe de recuperación inmediata, inmediata, igual que los sueldos y salarios. A mí me sorprende cuando yo veo algunos candidatos ofreciendo dos mil dólares para los educadores. Cúchale, yo digo ¿por qué jugar con la esperanza de la gente? Yo creo que aquí hay que ser muy consciente Vladimir que no podemos seguir jugando con la esperanza de la gente. Oye, una y otra vez y ahora sí y ahora sí ya nos parece como el cuento del lobo feroz ¿entiendes? Entonces, oye, la gente termina por la poquita esperanza que le queda bueno, pisotearla y convertirse luego en opositores de la política y eso nos dejaría digamos en una posición desvalida frente a este gobierno entonces, bueno, creo que no se debería hacer. ¿Qué le dices tú a quienes están planteando de aquí en nuestro chat tanto en mi cuenta como en la cuenta de Mundo VR que declines a favor del mundo González Urrutia? Mira, nos quedan setenta y pico de días no lo descarto en mi opinión personal me parece que el mundo es un buen es un buen hombre es un buen señor ¿Te has reunido con él? No, 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 hasta ahora no me parece un buen señor tengo mis posiciones tengo mis puntos críticos sin embargo, bueno, los manifestaré en el momento oportuno de llegar al punto de apoyar pero quiero ver cosas concretas en cuanto a la candidatura como tal todavía hay cosas que me hacen mucho ruido mucho ruido entonces quiero esperar también estamos empezando por ahí el 4 de julio arranca el 5 de julio arranca la campaña oficialmente por 21 días entonces ¿qué pasa? bueno, todavía hay tela que cortar yo tengo que seguir recorriendo el país tengo que seguir armando nuestro padrón electoral donde podamos apoyar a lo que puede hacer mañana un padrón integrado por la unidad completa en el país para defender el voto o para vigilar el voto ahora Javier Javier Benetucci candidato presidencial eso que tú acabas de decir ¿lo dices? ¿llegas a ello por una reflexión personal o porque la gente te lo dice en la calle? mira no la gente que vota por mí ellos me ven como un líder con valores cristianos entonces ellos no están buscando cualquier candidato la gente que vota por mí están buscando un candidato con esos valores esa es la diferencia del que vota por mí al que puede votar por cualquier otro candidato entonces ¿qué pasa? yo tengo propuestas pero tengo los valores los valores cristianos que me caracterizan de hace muchos años atrás y que los tengo entonces ese es mi elector ¿qué pasa? ese no es un elector que va a salir a votar ciego por cualquier persona de por sí usualmente ese grupo no votan ese grupo casi siempre están adheridos a la abstención históricamente ha sido así entonces bueno yo quiero animar a mi grupo yo quiero animar a mi elector yo quiero animar a aquel que quiere un presidente con valores cristianos con valores familiares quiere un presidente con propuestas bueno yo quiero encarnar toda esa exigencia del electorado que me sigue fíjate que te repito la última que vi de las encuestas publicadas que todos los días sale una creíble o no creíble bueno pero la última consultora 21 bueno hasta donde sé siempre los he visto por ahí haciendo encuestas bueno me daba 11 puntos en la intención de voto casi igualado con el otro con el otro candidato y luego el candidato del oficialismo y de primero por supuesto como sale en todas las encuestas el candidato de la plataforma entonces bueno esa es la situación ahora ¿qué pasa? yo sigo ofreciendo propuestas a mis electores y si mañana responsablemente yo le pido a mis electores que apoyen o que salgan a votar por otro candidato tiene que ser un candidato que por supuesto tenga mínimamente los valores que yo represento ¿qué quiere decir eso? yo mañana no puedo apoyar a una persona antagónica a mis valores ¿cuál es el candidato antagónico a tus valores en esta campaña? oye no quiero no quiero no quiero satanizar a nadie ¿no? porque mi mi antagónico es el mismo diablo ¿no? o sea porque bueno el diablo tiene candidato en esta elección mis valores son cristianos bueno te digo una cosa el diablo tiene su gente ¿no? el diablo tiene su gente así como Dios tiene su gente el diablo también la tiene ¿pero en esta elección está representado? es posible es posible lo que te puedo decir Vladimir que yo represento el bien yo represento la luz y yo represento los valores cristianos ahora ¿qué yo no podría hacer? nadie me puede pedir que apoye un candidato que sea antivalor un candidato que vaya en contra de los valores cristianos de los valores familiares de los valores morales no lo puedo apoyar no lo puedo apoyar por cuestiones de valores ya no es cuestión de política no es cuestión de interés no es cuestión no es cuestión de valores ¿en quién estará pensando Bertucci cuando dice eso? no lo sé me pasan me pasan algunos pero no yo soy muy respetuoso y fíjate si te das cuenta mi campaña y mi discurso siempre es de respeto hacia todos creo que todos los candidatos deben tener la misma posición de respeto hacia todos los demás candidatos y que hagan propuestas y que sean los electores al final del día los que decidan quién les cae bien quién no les cae bien quién les convenció con su propuesta o no yo no estoy de acuerdo ni con la denigración ni con la guerra sucia esta de redes ni con esta clase de inoculación de odios que hay en esas redes que da pavor aquí leo muchos comentarios algunos comentarios críticos respetables y otros comentarios que son insultos que no los voy a leer por respeto tanto a ti como a la audiencia porque creo que quienes pierden tiempo en eso pues vaya ellos con su cosa pero vamos a hacer una pausa continuamos conversando con Bertucci aquí a través de nuestras redes sociales pero vamos a la pausa en la radio y regresamos en la radio entrelín